Se ha anulado la defensa nazi en Sundheim. Lamentablemente se ha avistado a unos kilómetros una columna corazada enemiga que se dirige hacia aquí. Posiciona al francotirador y al boina verde y defiende la zona. No permitas que el enemigo cruce el puente o los esfuerzos de la noche anterior habrán sido en vano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Odio esta espera. ¿La calma antes de la tormenta, Frank? Sí. Señor, los nazis nos atacan desde la otra orilla. Aquí está la tormenta. Señores, pateemos el culo de esos bárbaros de vuelta a Berlín. No disparéis hasta que podáis ver el blanco de sus ojos. Bonita bala. ¡No! 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 Sé hasta aquí. Sé silencioso. Sé mortal. ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Por las pasarelas! ¡Vienen por las pasarelas! ¡Vamos! ¡El enemigo contraataca! ¡Morderos! ¡Todo el mundo es abierto! ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Vienen por los laterales del puente! ¡Morderos! ¡Morderos! ¡Todo el mundo es abierto! ¡Dodo el mundo es abierto! ¡No! 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 Un SDK por el puente Esa ametralladora ha matado a ese condenado nazi Esa ametralladora ha matado a ese condenado 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 Todo el mundo ha matado a ese condenado Todo el mundo ha cubierto Esa ametralladora ha matado a ese condenado 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 Parece que los nazis estaban interesados En nuestro flamante puente señor Eso parece lo intentaron Pero vieron que era tarea imposible Malditos nazis sin educación que desconsiderados Bonita manera de decirlo teniente También yo he estado ocupado Me he encargado de las fábricas Ahora salgamos de aquí ¿Cuál será nuestro próximo destino? ¿Ha estado alguna vez en Rusia? No, nunca señor Bien, pues puede que esta sea su oportunidad Para conocer nuevos parajes ¿Turismo señor? Tengo el presentimiento De que no iremos a hacer turismo Más bien suena a otra misión suicida con el culo congelado Cuente conmigo señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!